Camineros y camineras, ya estamos de regreso y además contentos porque nos vamos a poner astrales. En ausencia, nuestra querida Ari, que le mandamos saludos, anda en Argentina. Anda en Argentina, probando un poquito de la carne gaucha y viendo al Diego. Oye, pues es que allá anda. Sí, allá anda. Pero qué buen acento, ese es más como porteño. Es más porteño. Es más porteño. Y más como la bola, ¿en qué? Está con nosotros Jime Aspra. ¡Bienvenida a Jime! ¡Sí! Hola, hola. Vaya descontrol esta semana porque a ver que si la luna llena, ¿cómo nos afectó? Pero sobre todo, vámonos signo por signo repasando qué viene para nosotros. Va, pues, bueno, vamos empezando el mes. Va a ser un mes cargadito, va a ser un mes medio pesado y pues vamos a... ¿Pero sí tiene que ver con la luna o no? Sí tiene que ver con la luna, pero también hay mucho movimiento en los planetas y vamos a tener otra vez Mercurio Retrogrado. ¡Ay, no! ¡Ereo, mi hombre ya suelto! ¡Mercurio! Pero no, no, diré. Ya que cancelen esa medida también. Sí, como el horario de verano ya, Mercurio Retrogrado ya. Ya, yo voto por el que lo quite, fuera, fuera Mercurio. Pero no, bien, lo pueden querer, lo pueden abrazar. Sí, se pueden. Claro, porque Mercurio Retrogrado es como para pensar, este, va un poquito, bueno, un poquito no, va muy lento, pero sí, son días para pensar, para ver hacia dónde vamos y para no volver al pasado. Claro, claro, y no tomar decisiones, pero como va, pues reflexionas y todo, mucha gente dice como, ay, pues voy a buscar a mi pasado. Y no, 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 no busquen al pasado, no vayas ahí. No vayas ahí, o ya lo pasado, pasa. Bueno, pues vamos ya con los, con los, este, con los signos, ¿va? ¿Con quién empezamos? ¿Aries? Empezamos con Aries. Ok. Híjole, va a pesar pesadito, porque los Aries andan insoportables que ni se, ni se aguantan ellos. Exactos, pero el año los ha estado preparando para este mes, porque justo va a ser un mes donde van a suceder varias cosas, pero tienen que dejar de hacer las cosas al ahí se van. Al aventón. Al aventón. Al garete. Entonces tienen que, que pausar un poquito de pensar las cosas para poder tener resultados positivos. Es un tiempo para sanar, este, para ponerse como prioridad y también para, para estar cerca de las personas, este, para su familia, para los amigos. De pronto tienen gente, pues, cerca, pero al final la tienen, o sea, esas, esas personas las, las tienen como lejos. Ok. O sea, sí, estás rodeado de todos, no estás solo, pero, pues, no le pones atención a nadie. Entonces es un momento en el que, pues, abraces a esas personas porque van a ser las que te ayuden a salir adelante. El nido es muy importante este mes para los Aries. Ok. Muy bien. Este, y ojo, van a andar muy fértiles. Ah, sí. Ah, sí. No, ojito con dedos. Ok, ok. Número de la suerte, 17. Ok, muy bien. Bueno. Y luego, Tauro. Tauro. El número de la suerte de Tauro es 43. Uh-huh. La energía astral les permitirá hacer una importante depuración, un detox es importante y no solo de jugos verdes. Ok. Sino también. De gente. De gente, del celular, de personas que no le suman. Sacar ropa vieja. Ropa vieja. Ropa vieja. Vieja. Te digo algo, sí, mueve la energía. Claro, claro, sí. O sea, mantener tu área de donde vives. De trabajo, de donde vives limpio. Ay, si tú sacas una ropita vieja y se acepta, mi querida Tania. Tú también, si con el día que te deshagas de esas gafas, estás, ya sabes, más que avisado que yo las quiero. Órale. Sí, pues también hay. Sí, pues también hay. Con moda circular. Viejas, viejas. Gafas, viejas. Gafas, perdón. Gafas viejas, lo repetí dos veces. Gafas. Gafas. Dije, ¿y habla francés? ¿Qué tranza? Gafas, gafas. Gafas, gafas. Perdón. Bueno, también para Tauro, Tauro vienen retos profesionales. Ok. Es todo como esperando un cambio. Entonces, ahorita es cuando tienen que aceptar, ahorita es cuando deben de cambiar, de salir de la zona de confort. Es bueno para Tauro. El 24 de agosto hay luna creciente en Sagitario. Entonces, este, Tauro va a andar on fire. Tauro puede ese día. Ese día puede tomar recesiones, puede salir adelante, puede cambiar las cosas. Eso. Muy bien. Mira, Géminis. Géminis. Géminis que la gente no los quiere y son tan lindos. Ay, ¿por qué no los quieren? Pues porque, o sea, es que sí traen una vibra ahí pesadilla de pronto, pero los queremos. Este, después de una temporada en que Géminis tampoco, andaba medio insoportable, no le calentara ni el sol, va a andar más tranqui. Este, también, este, no busques donde no te sumas, sigue tu intuición, tu percepción. Necesitas ser más comprometido porque de pronto los Géminis andan defraudando a todos. Andan prometiendo y de pronto son esos clásicos de, sí, ahorita te caigo, no llegan. Ah. Este mes va a despertar para Géminis el interés de viajar, entonces está bien, pero también que planeen las cosas porque también ahí alceba no. ¿Número de la suerte? Número once. Once. Ok. Vamos con cáncer. Ok. Cáncer anda muy acelerado. Bueno, de hecho, cáncer es un signo muy intenso, entonces cáncer debe pausar un poquito, respirar, balanza y de ser hacia dónde voy porque es un mar de emociones, es un signo súper emocional, súper sentimental, entonces es importante que también cáncer se asesore y pide ayuda, este, y también otra cosa, cáncer deja de hablarte feo. Es de esos clásicos que, pues, como que te insultas, ¿no? Que todos creen en él, menos en él. Exacto, entonces, pues, también es un poco de mimos para cáncer. Este, y... ¿Número de la suerte? Número de la suerte, el setenta y siete. ¡Uy! Ok. Vamos con Leo, yo sé que aquí hay un Leo. Sí, a sus órdenes, claro, sí. Un gusto saludarle. Este, bueno, también tienes varias curvas de aprendizaje para este mes. Ok, ok. Este, y recibirás algunos consejos financieros porque vienen algunos proyectos, vienen cambios, entonces sí necesitas un poco de asesoría. De guía. Este, y te va a dar esta confianza para poder hacer los planes. Ok, ok. Porque mi última asesoría fue un tuit de Chumel Torres que decía, compren dólares. ¡Uy! Y resultó ser una mala estrategia. ¡Oh, oh! Mal inversión. Ok, entonces, bueno, hay que estar atentos. Ya bloquealo. También tú. Sí, pues, también, tuit fijado. Sí, verdad, también, bueno. Mantén la calma con las decisiones. También, sí, aquí, aquí sí es recomendación de no sigas tanto tu intuición ahorita. Ok. Tú, sí, pregunta, pide ayuda, pide apoyo. Acá andamos. Ah, que me sabe. Sí, sí, gracias. Claro, claro. Este, y pues es un mes también para crear. Oye, ¿número de la suerte, Leo? Veintiocho. Perfecto. Muy bien. Vamos con Virgo. Virgo, el mejor regalo que te puedes dar es ir a terapia. Ajá. Virgo es súper intenso y Virgo quiere ser súper estratégico, quiere ser súper cuadrado, pero de pronto es, también se vale pedir ayuda. La salud mental es tan importante como atender cualquier parte del cuerpo. Completamente. Entonces, Virgo, ojo ahí. Este, trata de trabajar con tus pensamientos y deseos, tienes todo para brillar, este, y tu habilidad de organizar toda la perfección es una de las grandes herramientas. El miércoles veintitrés el sol ingresa a tu signo y experimentarás una sensación de alivio y liberación. Ok. Entonces, es buen mes para ti. Aparte, este, pues ya pronto vamos a entrar también en Virgo. Este, el mercurio retrógrado va a estar en Virgo. Entonces, pues... ¿Eso le afecta o le beneficia? O sea, hijo, no, sí le afecta un poco porque va a andar, pues, más intenso, pero el punto ese, pues tienes que buscar ese balance porque si no vas a andar más acelerado, más intenso. En realidad todos vamos a andar más intensos. ¿Y número de la suerte para Virgo? Número de la suerte es el cincuenta y uno. Cincuenta y uno. Vamos con algo de música, todavía nos falta Libra, Scorpio, Sagitario, Capricornio, Acuario y Pisces, pero vámonos con esta rolita para que la gente diga, ay, no le voy a cambiar, quiero saber qué me depara. Sí, están escuchando La Caminera, ya estamos de regreso aquí en Exa y estamos con Jime Aspra. Jime, gracias por estar con nosotros. Que nos está contando horóscopo tras horóscopo que nos depara cada uno de nosotros. Así que vámonos con Libra. Vamos con Libra, aquí también hay un Libra. Ay, ¿a qué ando, Jime? Y Libra nos del mal, amén. Aquí andamos. A ver, Libra, necesitas ser más tolerante. ¡Ay, ya! Ya no me digas. Ya, ni me digas, Jime. Libra, andan súper respondones. ¿Qué? ¿Cómo que andamos respondones, Jime? A ver, Libra, suele ser ir sentimientos de pronto. ¡Guau! Entonces, acuérdense. Perdón. Vienen, este, días, este, pues un poquito difíciles para tomar decisiones, decisiones en pareja, pero no todo está tan fuerte este mes, porque este mes es ideal para que los Libras puedan romancear con su pareja. Y también andan muy fértiles. ¡Sí! Andan vibrando alto. Y duro y fuerte. Sí, no por nada me dicen el vibrador humano. El vibrador humano. Y el 27 de agosto la pasión va a estar más. Te va a invadir el 27 de agosto. Entonces, pongo la fecha, ¿a qué hora más o menos crees que luz? Consejo. Ah, perdón. Consejo, los verdes, los jueves viste de verde. Ok. Jueves de verde. Jueves de verde. En avispón verde. Va. Número de la suerte, uno. Ok, el uno. Ah, el 27 solo es su día más cachondo. O sea, todo el mes, pero el 27, todo. Es el día. Candela a fuego, me quemo. Ahí le voy a dar con todo. Ahí voy, Annie, voy, que te quedó. Agárrate. Eso, eso. Scorpio. Vamos con Scorpio. Necesito que Scorpio se modernicen un poco, porque andan con unas ideas y unos pensamientos, híjole, bien antiguos. ¿Qué onda ahí con los Scorpio? No se encasillen con lo obsoleto. Busquen también, pues, este, o sea, un poquito, algo nuevo en su vida. Bajen tres. Ah, ya. Como, ¿no tienen los Scorpio? Seguramente no tienen porque son antiguos. Claro. Y luego, este, bueno, tienen, o sea, los Scorpios son súper inteligentes. Tienen todo para triunfar, pero se estancan muy fácil. Se les para el mundo con uno, ya. Este, piensan que ya no pueden avanzar. Y bueno, también los Scorpio, por naturaleza, son los más hornis. Entonces, también aprovechemos. ¿Qué opinas de los Scorpios que tus papás son? Bueno, un saludo a mis papás. Ambos, ambos son Scorpio. Si no están escuchando, que no creo, la verdad no creo. Porque están ocupados. Sí, sí, sí. Y de hecho, sí se están, ahora que lo mencionas, sí se han ido actualizando. Ahorita acaban de poner letrina ahí en la casa. Entonces, bueno, de a poquito. Cambio, sí. O sea, también es poquito a poquito. De perderse en el monte a letrina. No, bueno, o sea, le llevan. También tienen, pues, su horario muy apretado, ¿no? Número de la suerte para Scorpio, 10. Perfecto. Sagitario. Vamos con Sagitario. Sagitario, también tenemos... Yo también soy Sagitario. Aquí, mira, aquí mis ojos. Bien, César. Sí, claro. Hay tres Sagitarios aquí en la producción de... Sí, José Andrés. José Andrés, sí. José Andrés también. Ah, Miguel también. Cuatro Sagitarios. Miguel ya vienes. Sagitario, entonces, atención, Sagitario. Ajá. Todo se está acomodando, pero no abuses de tu suerte. Lleva orden para ejecutar tus planes. Será una semana muy especial, pero también, ojo, también necesitas un detox en todos los sentidos. Y sobre todo el celular. Te sentirás libre y en plenitud. Tu vida amorosa comienza a tomar un rumbo, así que date. ¿Pero qué rumbo? Pues un mejor rumbo, pues espero también que es mejor un rumbo. O una rumba, ¿no? También. Una rumba, pero va a mejorar. ¿Va a mejorar? ¿Me lo firmas? Yo lo afirmo. Venga, Tania, ten fe. Ten positiva, vas a ver que sí, ya, pronto llega. Ay, pronto. Ánimo. Sabemos que eres fuerte, pero también Sagitario. Sagitario, pues la verdad, los Sagitarios somos muy populares. Sí. La gente quiere estar cerca de nosotros. Pero ojo con eso, porque también de pronto llegan unas energías que tenemos que aprender a separar. Ok. Porque de pronto, pues sí nos dejamos influenciar de los demás. Entonces necesitamos liberarnos un poquito de estas personas. Día de la suerte. Y el día de la suerte es el catorce. 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 Agendado. Voy a ir a comprar lotería ese día. Eso. Vamos con Capri. Capricornio. Capricornio es un mes importante para ellos. Deben de mantener la calma y evitar las frustraciones, las emociones muy fuertes. Váyanse tranquilos, fluyan. Yo sé que suena un poquito a toxicidad, no, a positividad tóxica. Pero, pues sí, tenemos que aprender a fluir, porque de pronto los Capricornio quieren controlar todo y no. Este, aquí una recomendación para los Capricornio, cuiden sus finanzas, porque están gastando, gastando. Lo que no tienen. Vale, entonces también cuida, cuida lo que no hay, deja de gastar tonterías en internet y pedir todo. Este, y pues también Capri, lánzate a los deseos. ¡Uh! Número de la suerte, treinta y tres. Eso, treinta y tres. ¡Acuario! ¡Acuario! Acuario, híjole, de pronto a Acuario le llega a pasar mal, pero también por su forma de ser, porque son muy intensos. Entonces, las cosas se van a ir acomodando este mes para Acuario. Este, si no están a gusto con algo, es momento de decirlo, es momento de pedir también, este, decretar, porque las cosas se van a ir acomodando para Acuario. Son muy inteligentes y todo lo que se propongan, este, van a ir viendo como todos los resultados a lo largo de, de lo que queda del año. Este, el martes ocho es un gría, un gran día para que los Acuario tomen decisiones. ¡Ok! ¡Pisys! Y número de la suerte, diecinueve. Diecinueve. Y pisys, bueno, yo amo a los pisys, porque los pisys son esos que siguen creyendo en el amor, en el mundo rosa. Son, son Barbie, son, son, todo es rosa para ellos, son enamorados de la vida, es un mes en el que van a estar mucho más agradecidos, son súper serviciales. Y, este, y bueno, es un mes también, este, que tienen un ímpetu ganador, entonces también pueden apostar este mes. No debería decir que apuesten, ¿verdad? Pero tienen la suerte de su lado. Y bueno, tampoco vamos a decir que no apuesten, ¿no? Pues, pues, que hagan lo que quieran. Pero, pues, aprovechen su suerte. Exacto, el número de la suerte para pisysys. El número de la suerte es el veintiuno. ¡Ok! ¡Perfecto! Muy bien. Tus redes sociales, arroba jime con jime. Jime con jime. ¡Ok! ¡Ah, ok! ¡Ya! ¡Muy bien! ¿Qué te lo hiciste ahí, nena? Una picardía. Jime con g la primera y después con x la segunda. Vas a tener doble sección aquí, la de sexualidad también y la de orobazco, pues, sí, está padre. No le pierdes, jime. ¡Qué bárbaro también aquí! Sí, exacto. Los sagitarios queremos siempre. Somos populares. Eso. Muchas gracias por haber estado con nosotros. Muchas gracias. Gracias, Jim. Bueno, pues, vámonos con algo de música y seguimos con más aquí en este Jueves Astral.